Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Bueno, la verdad que no todo el mundo tiene el privilegio, el enorme privilegio que tengo yo esta noche. El enorme privilegio, en primer lugar, de estar con mis compañeros, mis compañeras, personas a las que admiro, a las que valoro y aprecio, simpatizantes que hoy están con nosotros y alcaldes de nuestro partido. Pero además, si uno a ese confort que me da estar en la proximidad de personas cercanas a este proyecto político, si miro a mis espaldas y veo una de las maravillas del mundo, pues lógicamente me emociono de estar aquí de nuevo en Sevilla, en la capital de Andalucía. Bueno, decía Patricia que yo me he pegado una paliza. No, Patricia, yo estoy entrenado desde hace mucho tiempo y esto ya no es nuevo porque llevamos, no ahora, no son 15 días, son prácticamente cuatro años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, en los que sabemos que ahora toca entregar el mucho o poco talento que tengamos, las muchas capacidades que tengamos y todas nuestras energías e ilusión a este proyecto común y compartido que es Andalucía dentro de nuestra gran nación, que es España. Y por eso hoy he tenido la suerte de estar en Algeciras, de estar en La Línea, de estar en Málaga, de tener que comer con empresarios, en fin, una jornada intensa, pero siempre comprometida, que quería cerrar en el día de hoy, en el día del comienzo de esta importantísima campaña electoral en la capital de Andalucía, en Sevilla, donde tenemos puestas todos muchas esperanzas. Yo vengo a este acto, en un acto previo que hemos tenido en Málaga, provincia hermana, en la que una vez más he visto la ilusión que desborda, de una manera muy, muy clara, muy, muy nítida, desborda prácticamente nuestros actos. Y yo siempre digo lo mismo, que eso está muy bien, pero hay que ir a votar. Eso está muy bien, pero hay que ir a votar. Yo quería venir aquí para deciros varias cosas. La primera, que iniciamos unos 15 días de esfuerzo, que yo voy a pedir a todos mis compañeros y compañeras, os voy a pedir una vez más, y yo sé que siempre, que os lo he pedido, siempre me lo habéis dado, os voy a pedir el máximo sacrificio y el máximo esfuerzo. Quiero que en estos 15 días nos dejemos la piel, pero nos dejemos la piel con las señas de identidad, con el estilo de Andalucía. Nos dejemos la piel con humildad, con sensatez, con proximidad. Que hagamos propuestas, que escuchemos las críticas, que avancemos en lo que queremos construir entre todo, que es esa gran Andalucía de progreso y de bienestar que estamos haciendo para las familias andaluzas. Ese es el gran proyecto que tenemos para el conjunto de los andaluces. Pero además, decía José Luis, decía Patricia, decía Virginia, que es verdad que se ha avanzado mucho en Sevilla. Y no estáis mintiendo. Es que el próximo 19 de junio también nos jugamos el presente y el futuro de una de las provincias más importantes que tenemos en España y en Europa. Por tanto, yo Sevilla, si Sevilla avanza, Andalucía avanza. Y nosotros queremos que Sevilla avance. Y durante todos estos años hemos cambiado el no permanente del gobierno de Andalucía a muchos proyectos que son reivindicados por la mayoría de los sevillanos, lo hemos cambiado por un sí. Hemos dicho sí, sí a la ampliación de un metro que es necesario para el transporte de los sevillanos, para que Sevilla, que es una gran capital, tenga la movilidad, la conectividad de una gran capital, acorde con sus necesidades, con sus sueños y sus anhelos. Para conectar de una vez Pinomontano y los barrios, y además los barrios populares de la Ronda Histórica de Sevilla, que necesitan estar en el siglo XXI para no quedarse en el siglo XX del instaló el socialismo. Hemos querido decir sí a un hospital militar abandonado y desahuciado por la incapacidad manifiesta de los gobiernos anteriores de rescatar una gran infraestructura sanitaria para Sevilla y los sevillanos. Hemos dicho sí a la recuperación de los Reales Alcázares. ¿Cuánto tiempo, cuántos proyectos, cuántas promesas, hasta que llegamos nosotros para, con colaboración público-privada y con compromiso y determinación, hacerlo una realidad como hoy es una realidad con obras en marcha? Hemos dicho sí al tranvía de Alcalá de Guadaira. También le hemos dicho que sí al Centro Integrado de Formación Profesional del sector aérea espacial de la Rinconada. Hemos dicho sí a una ciudad de la justicia olvidada, que va a ser la ciudad de la justicia más moderna que haya en España. Sevilla tiene proyectos, logros. Sevilla quiere avanzar, claro que quiere avanzar, pero además a Sevilla le corresponde avanzar. Por historia, por trayectoria, por capacidad, por potencialidades, por talento. Sevilla necesita avanzar. Andalucía necesita que Sevilla avance. Y España necesita que Sevilla avance. Nosotros necesitamos que Sevilla sea uno de los grandes motores económicos y sociales de España. Sevilla tiene mucho más que aportar al conjunto de Andalucía y de España. Y los sevillanos quieren aportarlo. Pero hace falta un gobierno que quite trabas, que quite tapones, que oriente toda la política de la Administración autonómica en favor de Sevilla y los sevillanos. Eso es lo que queremos hacer. Sabemos hacerlo. Y podemos hacerlo. Por eso, estas elecciones, yo pido a todos los dirigentes del Partido Popular, a todos los simpatizantes, que tenemos una oportunidad histórica de darle un vuelco a esta situación. Yo pido que trabajemos sin descanso, con ilusión, con ganas, pero con mucha humildad, para que el próximo 19 de junio se produzca la primera victoria del Partido Popular en la provincia de Sevilla, desde que se instauró la democracia. Pero no lo queremos, no lo queremos ni mucho menos para pintarlo de azul. No es en nuestro sueño, no nos va eso. Da igual. No se trata de pintar de azul una provincia y decir que ha ganado el Partido Popular. Lo importante es que llegue la alternancia política a esta tierra que tanto cariño, que tanto apoyo ha recibido por parte del Partido Socialista en los últimos 40 años. Necesitamos, por tanto, que transformemos la realidad de Sevilla. Y sabemos hacerla. Yo quiero trasladar aquí un mensaje de serenidad, de confianza, porque sabemos lo que queremos hacer, porque tenemos equipos que están robados, que están probados, porque tenemos proyectos que son viables, completamente viables, y porque tenemos la ilusión, que es lo más importante, lo que mueve el mundo. Esa ilusión que tenemos y que vamos a llevarla por delante. Por eso, es verdad que escuchamos muchas cosas. Hoy ha salido Orcis, antes de ayer... Veremos muchas encuestas. Yo os pido que las encuestas las tengáis como una información más, ni las buenas ni las malas. Que las encuestas son el reflejo de una tendencia, una tendencia que nos están diciendo los andaluces que agradecen la gestión que hemos realizado en esta legislatura, que están de una manera razonable satisfechos con lo que hemos hecho, que muestran el cariño, la atención y el respeto hacia un proyecto político integrador, como representa el Partido Popular de Andalucía. Pero las encuestas, amigas y amigos, no ganan elecciones. Ninguna elección la ha ganado las encuestas. Las encuestas las ganan los andaluces, las ganan los ciudadanos. Las ganamos todos votando. Y por eso, yo os pido especialmente a vosotros que no os dejéis llevar por la euforia. Dejaros llevar por la ilusión, dejaros llevar por el entusiasmo, llevaros dejar por la pasión, pero nunca por la euforia. Porque la euforia es un mal compañero de viaje en las elecciones. Porque la euforia a veces te lleva a la soberbia y te hace distanciarte y te hace cambiar y te hace ver la realidad de otra manera. Y nosotros somos un partido de base, un partido humilde, un proyecto político que nace desde Andalucía para Andalucía, con la humilde vocación de servir al conjunto de las familias andaluzas. Eso es lo que queremos hacer para Sevilla. Y yo noto, y lo digo con serenidad, pero al mismo tiempo con mucha alegría, yo noto que algo se está moviendo en la provincia de Sevilla. Yo noto que algo se está moviendo. Ahí en el subsuelo hay una corriente de ilusión que esa sí que la tenemos que enganchar, la tenemos que empujar. Yo noto esa una corriente de ilusión de muchos sevillanos que miran el futuro de una manera muy distinta, que miran con esperanza, que miran con ilusión las posibilidades que tiene esta gran provincia. Una provincia y una comunidad autónoma que quiere ser grande, que tenemos que ser grande porque somos grandes, que queremos aspirar a estar en las grandes ligas, que queremos ser los grandes, queremos ser locomotoras económicas de España, queremos tener los servicios que tiene Cataluña, que tiene Madrid, que tiene el País Vasco, queremos tener las rentas que tienen ellos, queremos tener el bienestar. ¿Y es que alguien duda de que Andalucía y Sevilla no puede tener ese bienestar? Por eso, el 19 de junio puede pasar muchas cosas. Y hay una cosa que puede pasar, que si la alternativa de siete partidos de izquierda, ese modelo Frankenstein, inversión andaluza, consigue una mayoría suficiente, empezaremos a retroceder. El primer paso será, evidentemente, volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones que tanto daño ha hecho a las familias andaluzas. Después subirá el IRPF, después actos jurídicos documentados, irán una a una renovándose y destrozando las reformas que hemos hecho. ¿Acaso alguien duda de que si tiene un diputado más toda esa ensalada de siglas que hay como alternativa al proyecto nuestro, no vamos a empezar a dar pasitos atrás? Es que ya lo han dicho. Han tenido la honestidad de decir que van a volver a subir los impuestos, la honestidad de decir que van a derribar proyectos como la lista, que van el recurso que han puesto al Constitucional para simplificar los trámites administrativos. Es que ya han dicho que quieren caminar hacia atrás, que quieren volver a los orígenes. ¿A los orígenes de qué? ¿A los orígenes de la corrupción? ¿A los orígenes de la indolencia? ¿A los orígenes de la falta de pasión y la falta de ambición por Sevilla y por Andalucía? Pues yo digo desde aquí que no, que vamos hacia el futuro, que el pasado es pasado y que no puede volver a ser el futuro. Este es el proyecto del presente que camina hacia el futuro. El proyecto de ilusión, de capacidad, de enorme fortaleza. Eso es lo que estamos construyendo. Pero además no lo estamos construyendo nosotros, el Partido Popular. Esto supera claramente las fronteras y los límites y las costuras de este partido. Este es el proyecto de Andalucía. Esta es Andalucía. Nadie refleja mejor que nadie, mejor que nosotros, perdón, lo que sienten los andaluces. Nosotros somos una sociedad serena. Nosotros somos una sociedad positiva. Nosotros somos una sociedad amable. Y esto es lo que representa este proyecto. Este es el proyecto que representa mejor que nadie, que define mejor que nadie lo que es Andalucía. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo muy importante todos. Todos. Aquí jugamos todos. Yo no voy a poder hablar con el 1.970.000 habitantes que tiene la provincia de Sevilla. Ya me gustaría. Y entonces sí que sacaríamos un pedazo de resultado. Oh, uno a uno. Si yo pudiera darle un abrazo, un beso, contarle las cosas. Y escucharlo, escucharlo, sobre todo escucharlo y aprender de ello. Si yo pudiera. Pero desgraciadamente no puedo. Por mucho que me esfuerzo, las 15, 16 horas al día no me da. Nos necesito para que me ayudéis. Necesito que habléis con vuestros vecinos, con vuestra familia, con vuestros amigos. Que estéis en tensión. Tensión. En una tensión positiva. En una tensión amable. Pero en tensión. Aquí no vale. No, las encuestas. Aquí no vale. Esto está ganado. Como me decía ahora mismo que he cruzado la calle. One more. Esto está ganado. One more. Vamos a arrasar. Digo, cuidadito, cuidadito, que estamos aquí en Andalucía. No perdamos el norte nunca, ni le perdamos el respecto a nuestros adversarios. Tenemos adversarios que además van a hacer lo que tengan que hacer, lo que tengan que hacer para revertir un resultado de cambio en Andalucía. Y nosotros no podemos permitirlo. Tenemos a favor algo que antes no teníamos. Ya no existen miedos. Ya se ha acabado el cuento del miedo de nosotros, los malos, y los que tenemos cuernos y rabos. Eso se ha acabado ya. Eso se ha acabado ya. Y además tenemos a favor algo muy importante, que hemos encendido la llama de la ilusión. Y la llama de la ilusión cuesta mucho apagarla. Eso no es fácil. Están algunos ahí con el zapato todo el día con la mecha. Pero si que yo la mecha otra vez sigue. Y la mecha os va cogiendo un carri. Y que como llegue a la pólvora de la victoria os vais a enterar lo que vamos a hacer en Andalucía de cambios y transformación. Vamos a hacer grandes cosas. Muchas grandes cosas. Muchas grandes cosas. Y por eso tenemos que seguir. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir convenciendo. Tenemos que seguir, en definitiva, dialogando, dialogando con esta Andalucía. Una Andalucía que piensa en grande, que sueña en grande, que quiere lo mejor para nuestra tierra. Una Andalucía que está dispuesta a conseguir las grandes metas que históricamente se nos había apartado. Una Andalucía que puede hacer lo que queramos los andaluces. Y podemos soñar con una mayoría suficiente. Una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario, para avanzar más rápido, para llegar más lejos. Porque representamos a esa Andalucía serena, moderada. Esa Andalucía que no grita. Esa Andalucía que piensa en el porvenir de sus hijos y de su futuro. Esto es Andalucía y esto es el Partido Popular de Andalucía. Este es nuestro presente, nuestro futuro, nuestra pasión. Este es el proyecto fundamental. Por eso, amigas y amigos. Amigas y amigos, aquí estoy pendiente de la tele. Amigas y amigos. Amigos y amigos. La verdad que me siento muy orgulloso. Y ya lo digo como siempre, digo las cosas. Porque nosotros decimos lo mismo con cámara y sin cámara. Lo hacemos todo con pasión, lo hacemos todo con serenidad. Y lo hacemos además con corazón. Es verdad que estamos soñando todos, todos. Porque nos está pasando a todos. Estamos soñando con una mayoría suficiente. Que nos permita no solamente gobernar en solitario, sino ser más eficaces para los andaluces. Al final, lo que he dicho y lo repito, se llega mucho más lejos, se llega mucho más rápido si tenemos la fortaleza y el respaldo de los andaluces. Y esa mayoría está al alcance de la mano. Pero nos va a costar, ese tramo final va a ser el más difícil de todos. El más complicado de todos. Esos 10 metros de los 100 metros de carrera, a pesar de que vayamos los primeros, esos 10 metros finales pueden ser los más difíciles. Incluso vamos a encontrar algún que otro obstáculo por el camino. Y yo os pido, y lo pido con la máxima serenidad, que no os dejéis arrastrar por las encuestas y por la euforia. No os dejéis arrastrar por cosas que se van a ir diciendo. No os dejéis arrastrar por cosas que, al final, hasta el día 17, hasta que no se abran las urnas y se empiece a contar votos, no lo vamos a saber. Tenemos una oportunidad histórica para Andalucía y para España. Necesitamos, en Andalucía y España también necesita, que este cambio, que con tanta ilusión iniciamos hace algo más de tres años y medio, consigamos consolidarlo. Si consolidamos este cambio, estamos construyendo y vamos a construir el mejor porvenir de Andalucía. Lo mejor está por llegar. Estos tres años y medio han sido muy difíciles, muy complicados con la pandemia. Y creo, humildemente, que de manera razonable hemos dado respuesta a la cantidad de retos que hemos tenido por delante. Bueno, pues yo os pido que trasladéis todo lo que hemos hecho. Que hagáis un balance pormenorizado, que se lo contéis a la gente, pero sobre todo que le trasladéis lo mucho y bueno que vamos a hacer en un futuro. Y hoy, unos niños, de una manera muy curiosa, hoy es el primer miti que me han dado un regalo en toda mi vida y me han hecho varios regalos. Y unos niños muy chiquitos, cuando a mitad del miti, yo no me lo esperaba porque yo estaba interviniendo, estaba interviniendo y de buena primera yo veía, claro, yo estaba saludando y yo veía dos niños que se acercaban de una cortada y yo decía, bueno, estos niños, los padres no están pendientes, se han perdido. Porque yo venía directo a la tril y yo seguía hablando y lo veía más cerca, más cerca, hasta que ya los tenía en los pies y ya de hecho, ya me había dicho, ¿qué te pasa? ¿qué tal? Y me ha dicho, te traemos un regalo, traemos muy bien dobladita. Bueno, me han traído una bandera, una bandera de Andalucía que significa muchas cosas. Significa los colores que envuelve a un pueblo, un pueblo que es noble, un pueblo que es trabajador, un pueblo que es honesto y un pueblo que sueña con algo muy positivo para ellos y para sus hijos. Un pueblo que ambiciona ser grande de los grandes, porque somos grandes por naturaleza, pero queremos ser grandes en progreso y en economía. Un pueblo que está cansado de que le miren con desdé desde otros territorios de España. Un pueblo que está harto que se acuerde con otros territorios de España lo que necesitamos nosotros en Andalucía. Un pueblo que no quiere más que nadie, pero tampoco quiere menos que nadie ni más que nadie. Un pueblo que es humilde y un pueblo, además, trabajador, como digo, que está dispuesto a conquistar su futuro para sí, para España, como dice nuestro himno, y para la humanidad. Ahora, yo os pido que empujemos y que esta bandera, que por cierto, ya que me la han regalado los niños con tanto cariño, que por cierto, yo pensaba que era la del chino, pero es muy buena, estoy tocando, está de vuelta. Pobretico los niños, los padres. Tengo que descubrir quién son los padres para darle un abrazo porque son para comérselo, para comérselo. Pues yo esta bandera me ha hecho tanta ilusión, me ha hecho tanta ilusión, que pienso llevarla los 14 días de campaña conmigo. Queridos amigos, por Andalucía, por España, vamos a votar al Partido Popular el 19 de junio. A votar en masa, a salir a ganar, a llenar las urnas de votos, de ilusión, de pasión y para seguir trabajando por este futuro importante de Andalucía. Gracias y a trabajar.